¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Stephen Prellos, ha empezado el verano y estoy que suda Bien chicos, vamos de verdad en serio, vamos con el evento de verano, super estrellas de verano Pues vamos primeramente con los premios, que es lo que la mayoría quiere ver y yo me decepcioné Mentira, sí, en serio me decepcioné Y es porque he creado esta plantilla para que puedan verlo de forma más clara Aquí están los premios totales, van a ser 370 gemas o diamantes solamente O sea, yo esperaba que fuera más, pero al mismo tiempo no me quejo Porque Dena hace dos días nos dio, perdón, ayer nos ha dado pues 3000 gemas solamente con iniciar Así que pues compensa un poquito esta parte de acá Pero bueno, no le exijamos tanto, nos están metiendo bastantes eventos para el mes de agosto Así que empecemos con esto Bien, como para decir calentar motores También va a estar pues el afiche promocional de este, van a ser los tokens de viajes Y luego vamos a tener pues como recompensa dos Movicaramelos El primero va a ser Movicaramelos de 4 estrellas, o sea de plata para saboteador o para sabotaje Se lo pueden dar a cualquiera de elección, ya tenemos bastantes de estos caramelos seguidos Y el que me importa realmente va a ser este Va a ser Movicaramelos para personajes de 3 estrellas Y obviamente tenemos que dárselo a Suana Si o si hay que dárselo a Suana Porque es original de 3 estrellas, así que va a poder dárselo Token de viajes, luego viene la fase difícil A 9 de nuestros personajes para enfrentarnos a 9 de los personajes rivales Por ende, entonces vendrían las dos siguientes fases Viene la fase super duro En esta nos van a dar 18 tokens según el data mine Pero no estoy muy seguro si sea cierto Pero lo dejé en duda Lo dejé en duda O sea, puede que nos den los 18 Que sería entonces la mejor opción para farmear O puede que nos guiemos solamente por muy difícil Donde nos dan 14 tokens para farmear Recuerden, también nos han metido Pues la parte de estamina Y en esta, por cada fase nos van a cobrar 20 puntos de estamina Así que, pues no vamos a poder farmear ilimitadamente Si ya ahora sí estamos más encerrados Esta era la parte que a muchos no les gustaba Pero chicos, es el nuevo sistema Ustedes al final decidirán si lo quieren o no lo quieren Pero en lo personal yo se lo dejo a criterio personal Bien Y bien, esto abarca entonces Pues la fase super duro Que tiene 20 mil No, perdón, 29 mil Y en esta fase la recompensa pues va a ser El mobicaramelo de 3 estrellas O sea, el mobicaramelo para suana No olviden dárselo a suana Y después viene entonces pues La fase ultra duro Tiene 31 mil de ataque O de requisito para poder vencer Y esa sí puede que le cueste un poco a los que están iniciando La recompensa va a ser pues El mobicaramelo de 4 estrellas para su boteador Estas dos fases ambos nos van a dar 100 gemas Cada una individual Pero eso se suma a la sumatoria de acá De 370 De 370 Así que Realmente no nos dan tantos diamantes Los mobicaramelo solamente me interesa El de suana Que es este de aquí Y pues hasta ahí estamos bien Ahora bien Vamos con los elementos Los elementos para vencer o superar este reto Van a ser el de hada Y el de hielo Obviamente porque van a salir los banners Pues de lira Y de máximo traje ese Si ustedes son de los que se van a guardar Las gemas O van a ahorrarlas Para los pokefestivales Yo recomendaría que utilizaran entonces A dos personajes Uno sería a Silvion Y el otro sería a Dublon Ambos son un personaje Fertuplay Que los pueden obtener en el modo historia Pues Son los elementos de requisito Ya veremos Cuál estrategia Los saco mañana Para vencer En este reto Pues el honor O la medalla principal Va a ser la medalla platino De lira y de máximo Que es esta que están viendo aquí Obviamente ya todos saben Que lira viene con Hegelpuff Y pues máximo viene con Sandlash a Lola El de hielo Y ahora vamos a ver Cuáles son los personajes Que van a participar en este evento Va a participar Lair Va a participar Rachel Va a participar Sanger Que son los que están viendo En esta imagen Luego Obviamente En el banner Va a participar Pues lira traje ese Y máximo traje ese También van a participar Pues Scotty y Betty Que son los nombres originales De nuestros avatars Seguido vendría Roxy con Scoliped Que ella es una rockera Obviamente tiene que participar En el evento Obviamente tiene que participar En el festival de canto Así que Pues esa no podía faltar También va a participar En el evento Tilo Con pues su Raichu A Lola También va a participar Kukui Con Rank Laicanroth Recuerden que Laicanroth Diurno También va a venir Con su cuadrícula Va a venir el día 11 Así que no se le olviden No se olviden De eso También va a participar Hapu Con Musglet Que es otro personaje De Alola De la región de Alola Y por último Dos personajes Que se han filtrado Sus imágenes Pero que Decían que venía Con Tortonator Y con Altaria Y es nada más Que Riku Y Lisa Ellos dos Cada uno va a tener A Tortonator El otro va a tener Pues a A Lisa Y yo supongo Que estos van a ser Los rivales Jefes O sea Estos van a estar En la parte Súper duro Y pues Ultra duro Me imagino que a ellos Son a los cuales Nosotros nos vamos A enfrentar Si deduzco yo Que esos van a ser Los rivales Si o si De esta fase Pues obviamente No van a ser De Gashan Me hubiese gustado mucho Que Pudiéramos capturar A Altaria Que es uno de mis personajes Dragón Que me gustan bastante Así que nada chicos Este es el video Adelanto Que se los dejo Y Pues mañana voy a sacar La estrategia Para vencer Y poder obtener La medalla Platino De Lira Y Máximo Nos vemos Hasta la próxima Yo soy Stephen Rey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!